Nuestra disfunción heredada Si miramos más a fondo las antiguas religiones y tradiciones espirituales de la humanidad, descubriremos que bajo las muchas diferencias superficiales, hay dos visiones centrales en las que casi todas están de acuerdo. Las palabras que utilizan para describir estas visiones difieren, pero todas apuntan a una verdad fundamental que es doble. La primera parte de esta verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un fuerte elemento de lo que podríamos llamar disfunción e incluso locura. Ciertas enseñanzas fundamentales del hinduismo son probablemente las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La llaman maya, el velo del engaño. Ramana Maharshi, uno de los más grandes sabios indios, lo dice sin tapujos. La mente es maya. El budismo utiliza palabras diferentes. Según Buda, la mente humana en estado normal genera dukkha, que se puede traducir como sufrimiento, insatisfacción o simple desdicha, y ello constituye una característica de la condición humana. Vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, dice Buda, encontrarás dukkha, y tarde o temprano se manifestará en toda situación. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo normal de la humanidad es el pecado original. Pecado es una palabra que se ha malentendido y malinterpretado muchísimo. Traducida directamente del griego antiguo en el que está escrito el Nuevo Testamento, pecar significa fallar en un objetivo, como un arquero que no da en el blanco. De modo que pecar significa no aceptar con el sentido de la existencia humana. Significa vivir torpemente, ciegamente, y como consecuencia, sufrir y causar sufrimientos. Una vez más, la palabra, despojada de su bagaje cultural y sus malas interpretaciones, señala la disfunción inherente en la condición humana. Los logros de la humanidad son impresionantes e innegables. Hemos creado obras sublimes de música, literatura, pintura, arquitectura y escultura. En tiempos más recientes, la ciencia y la tecnología han traído cambios radicales en nuestra manera de vivir y nos han permitido hacer y crear cosas que se habrían considerado milagrosas hace solo dos siglos. No cabe duda, la mente humana es muy inteligente. Pero esa misma inteligencia está viciada por la locura. La ciencia y la tecnología han magnificado el impacto destructivo que la disfunción de la mente humana ejerce sobre el planeta, sobre otras formas de vida y sobre los humanos mismos. Por eso es en la historia del siglo XX donde resulta más evidente esa disfunción, esa locura colectiva. Un factor adicional es que esta disfunción se está intensificando y acelerando. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914. Las guerras destructivas y crueles, motivadas por el miedo, la codicia y el ansia de poder, habían sido habituales durante toda la historia humana, lo mismo que la esclavitud, la tortura y la violencia general infligida por motivos religiosos e ideológicos. Los humanos habían sufrido más a manos de otros humanos que por desastres naturales. Pero para 1914, la inteligentísima mente humana no solo había inventado el motor de combustión interna, sino también las bombas, las ametralladoras, los submarinos, los lanzallamas y los gases venenosos. En la estática guerra de trincheras en Francia y Bélgica perecieron millones de hombres para ganar unos pocos kilómetros de barro. Cuando terminó la guerra en 1918, los supervivientes miraron con horror e incomprensión la devastación que había quedado. Diez millones de seres humanos muertos y muchos más mutilados y desfigurados. Nunca antes habían sido tan destructivos, tan claramente visibles, los efectos de la locura humana. Pocos sospechaban que aquello no era más que el principio. A finales del siglo, el número de personas que habían sufrido una muerte violenta a mano de sus congéneres ascendía a más de 100 millones. No solo murieron en guerras entre naciones, sino también en exterminios masivos y genocidios, como el asesinato de 20 millones de enemigos de clase, espías y traidores en la Unión Soviética de Stalin o los indecibles horrores del holocausto en la Alemania nazi. También murieron en incontables conflictos internos de menor envergadura, como la Guerra Civil Española o el régimen de los Gemeres Rojos en Camboya, que asesinó a una cuarta parte de la población de este país. Basta con mirar las noticias diarias en la televisión para darnos cuenta de que la locura no ha remetido, que continúa en el siglo XXI. Otro aspecto de la disfunción colectiva de la mente humana Basta con mirar las noticias diarias en la televisión para darnos cuenta de que la locura no ha remetido, que continúa en el siglo XXI. Otro aspecto de la disfunción colectiva de la mente humana es la violencia sin precedentes que los humanos están infligiendo a otras formas de vida y al planeta mismo. La destrucción de los bosques que producen oxígeno y de otras especies animales y vegetales. El maltrato a los animales en las granjas industriales. El envenenamiento de los ríos, los océanos y el aire. Impulsados por la codicia, ignorantes de su conexión con la totalidad, los humanos persisten en una conducta que, si continúa sin control, no puede dar como resultado más que su propia destrucción. Las manifestaciones colectivas de la locura instalada en el fondo de la condición humana constituyen la mayor parte de la historia del hombre. Esta es, en gran medida, una historia de locura. Si la historia de la humanidad fuera el historial clínico de un solo ser humano, el diagnóstico tendría que ser delirios paranoicos crónicos, propensión patológica a cometer asesinatos y actos de extrema violencia y crueldad contra los que percibe como enemigos, que son su propia inconsciencia proyectada hacia afuera. Locura criminal, con breves intervalos de lucidez. El miedo, la codicia y el ansia de poder son las fuerzas psicológicas motivadoras, no sólo de la guerra y la violencia entre naciones, tribus, religiones e ideologías, sino también de los incesantes conflictos en las relaciones personales. Provocan una distorsión en tu percepción de otras personas y de ti mismo. Por su causa, malinterpretas todas las situaciones, lo que da lugar a acciones mal dirigidas, pensadas para librarte del miedo y satisfacer tu necesidad de más. Un pozo sin fondo que jamás se puede llenar. Sin embargo, es importante darse cuenta de que el miedo, la codicia y el deseo de poder no son la disfunción de la que estamos hablando, sino el producto de la disfunción, que es un engaño colectivo profundamente arraigado en la mente de todo ser humano. Muchas enseñanzas espirituales nos dicen que nos libremos del miedo y el deseo. Pero estas prácticas espirituales no suelen tener éxito. No han ido a la raíz de la disfunción. El miedo, la codicia y el ansia de poder no son los factores causales primarios. Procurar ser una persona buena, o mejor, parece una cosa recomendable y noble, pero es una empresa que no puede salirte bien a menos que haya un cambio en la conciencia. La razón de ello es que dicho intento forma parte de la misma disfunción. Es una forma más sutil y elevada de autoexaltación, de deseo de más, un reforzamiento de la propia identidad conceptual. No te vuelves bueno a base de intentar ser bueno, sino permitiendo que emerja esa bondad. Pero solo puede emerger si cambia algo fundamental en tu estado de conciencia. La historia del comunismo, inspirada originalmente por nobles ideales, ilustra claramente lo que ocurre cuando la gente intenta cambiar la realidad exterior, crear un nuevo mundo, sin un cambio previo de su realidad interior, de su estado de conciencia. Hacen planes sin tener en cuenta el programa de disfunción que todo ser humano lleva dentro. El ego. Hacen planes sin tener en cuenta el programa de disfunción que la gente intenta cambiar el programa de disfunción que 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 el programa de disfun